Es uno de los proyectos municipales ícono de la ciudad, el cual ganó un récord guinness como el complejo de fuentes más grande del mundo en un parque público. ¡Bienvenidos al Circuito Mágico del Agua! El Circuito Mágico del Agua se encuentra ubicado en el barrio de Santa Beatriz, en el distrito de Cercado de Lima, en la capital del Perú, específicamente entre las avenidas Paseo de la República, Petito Ars y La Arequipa. Existen dos zonas de ingreso peatonal, la puerta número 3 y la que en mi caso elegí, la puerta número 9. Los horarios de atención son de martes a domingo, a partir de las 3 de la tarde. Ojo a tener en cuenta, los días lunes se encuentra cerrado por mantenimiento. Luego tendremos que pagar en boletería el precio de 4 soles por la entrada general. Recibimos nuestro ticket y ya estamos adentro. El Circuito Mágico del Agua fue inaugurado el 26 de julio del 2007. Es uno de los proyectos municipales de gran relevancia, icono de la ciudad y símbolo de recuperación de los espacios públicos de Lima. Cuenta con 13 fuentes cibernéticas apoyadas con la más alta tecnología, donde la música, el agua y luces láser se mezclan para presentarnos espectáculos únicos e increíbles. Muy bien, comencemos conociendo este hermoso lugar. Apenas ingresamos podremos observar la fascinante fuente del arco iris. Nombre dado debido a que por la noche se asemeja a un gigantesco arco iris, constituido por siete densas hileras paralelas de surtidores verticales de agua, de distintos tamaños y colores. Después a solo unos pasos nos dará la bienvenida a cinco hermosos corazones de arte topiario, el cual te transportará a un mundo mágico. Es la escena más fotografiada por muchas parejas. A continuación observaremos la fuente de la armonía. Esta fuente representa la armonía y sensación de la belleza. Su forma de pirámide futurista está constituida por redes de surtidores de agua, que corren paralelos formando una hermosa trama, que dan a la fuente solidez y elegancia. Los parques están adornados con coloridos árboles de ficus, fresno, mimosa, molle y palmeras, dando belleza y vitalidad al ambiente. Siguiente conoceremos la fuente Fermín-Tanguis. Monumento creado en honor a Fermín-Tanguis, quien hizo enormes contribuciones al desarrollo de la industria algodonera nacional. Y esta es la fuente Cúpula Visitable, donde los surtidores de agua emergen desde el borde del estanque hacia el centro, produciendo una vistosa nube de pulverización, con destellos de luz brillante. El lugar está muy bien conservado, en él se respira paz, tranquilidad y mucha felicidad. Francamente es perfecto para pasar buenos momentos. Hasta ahora este es el primer parque más pequeño, luego ingresamos al expo túnel que cruza la avenida Petit Tuars y llegamos al parque más grande. Después observaremos un monumento del mariscal Antonio José de Sucre, y la fuente de la ilusión, ubicado frente al monumento del ya mencionado. Es fácilmente distraerse con tan bellos jardines, el cual al levantar la mirada seré atraído por la fantástica fuente Túnel de las Sorpresas. Es un túnel de agua de 35 metros de longitud, cuyo recorrido emociona a los visitantes, quienes disfrutan de las nuevas experiencias bajo los arcos de agua. Música Por la noche, esta toma un color incandescente muy llamativo, el cual no te lo voy a mostrar porque quiero que tú lo descubras. Los niños son los que más se divierten en el circuito mágico, algunas fuentes están hechas para que ellos interactúen con el agua, asimismo existen vestidores para que se puedan cambiar de ropa. Música Y a pocos pasos encontraremos la fuente de la vida. Es la expresión de la fuerza creadora y evolutiva de la vida, que permite sensibilizar y dejar aflorar emociones a los visitantes. Música Después veremos la fuente de las tradiciones, y la fuente Río de los Deseos. Música Fuente interactiva que a lo largo de 110 metros de recorrido, se despliegan seis surtidores luminosos multicolores, a manera de cascadas circulares y explosión pulverizada, acompañadas de la bella y colorida Casa Sabogal, de José Armando Sabogal Diegues, autor de la Casa Inca, donde plasma las figuras precolombinas que representa la máxima expresión del indigenismo. Música Y a continuación la fuente mágica. Música Esta es una de mis fuentes favoritas, la magia que desprende esta fuente es alucinante, todo el espectáculo es muy parecido a la de un majestuoso geyser de más de 80 metros de altura. Música Durante la noche podrás apreciar toda su magia de colores, que plasma por todo este hermoso lugar. Música Y esta fascinante fuente se ve resguardada por el diseño arquitectónico de la influencia italiana, llamado la logia. Música El diseño arquitectónico de la logia fue desarrollado por el arquitecto Claudio Saúd, que consiste en una galería o pórtico que se encuentra a nivel del suelo y está abierto en sus dos lados, sostenido por columnas y arcos. Música En su interior hay un gran pasadizo por el cual puedes caminar libremente y por supuesto también sentarte un momento a descansar en una de sus bancas, contemplando la fuente mágica. Música La logia es el elemento arquitectónico principal que marca el diseño del circuito mágico del agua. Música Y ese soy yo, para los que no me conocen aún, por favor te invito a suscribirte, darle like y comentar, muchas gracias. Y por último, la fuente de la fantasía. Esta es la fuente más increíble de todo el circuito, de 120 metros de largo y más de 20 metros de ancho, en él se plasma una coreografía hidráulica que sincronice el movimiento del agua, el color y la música. Música El juego de luces láser crea un espectáculo alucinante, enriqueciéndola con fantásticas figuras de ensueño y también con majestuosas imágenes del Perú, que contrastando con el agua producen un efecto multicolor tan mágico. Música Existen tres horarios para presenciar los espectáculos que se proyectan en esta fuente, en pantallas los puedes apreciar, y ojo, llega al lugar con 20 minutos de anticipación porque se puede llenar. Música Quiero que tengas una gran experiencia sorpresa en este lugar. ¡Vamos allá! Música 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 Como lo dije, esto es solo una pequeña parte del espectáculo, porque toda la función, porque toda la función dura aproximadamente 16 minutos, en el cual te quedas hipnotizado de tal espectáculo que causa emoción y asombro, a mi francamente me encantó, no te mostré lo mejor de la función porque no quiero malograrte la experiencia, quiero que lo vivas personalmente, Música 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 El circuito mágico del agua es muy pero muy bonito y además es súper recomendado, ideal para pasar un buen momento con tu pareja, amigos y familia, el cual tienes que visitarlo sí o sí estando en Lima, solo date unas horas por la noche o también durante el ocaso, sin más que decirles mando saludos, buenas vibras y muchos éxitos, por favor suscríbete, dale like y comenta, así me ayudarías mucho para seguir haciendo más contenido como este, muchas gracias, hasta pronto!